Bienvenido a mi canal. Suscríbete para no perderte mi nueva historia. Piénsalo. En la mayoría de los grandes eventos, son las pequeñas cosas las que pueden hacer que triunfen o fracasen. En 1986, el transbordador espacial Challenger se perdió debido a un anillo en lo barato que probablemente costaba menos de unos pocos dólares. Siete vidas y cientos de millones de dólares se perdieron por esto. Considera que a menudo se menciona que un coágulo de sangre, a veces tan pequeño que necesitas un microscopio para verlo, puede matar a alguien. El flujo sanguíneo a una parte crítica del cerebro está bloqueado y se pierde una vida debido a un diminuto trozo de células pegajosas. Ten en cuenta que un pequeño parche de hielo en la carretera puede hacer que tu vehículo pierda el control y se estrelle. La rueda gira, pierdes el control en una curva cerrada y esto puede llevar a la muerte. Esta lista sigue y sigue. Alguna pequeña cosa, a menudo ni siquiera notada, puede destruir una empresa importante. Pero piénsalo. ¿Podemos llamar al matrimonio un esfuerzo importante? Yo creo que sí. Considero mi matrimonio como un esfuerzo importante. He estado casado durante poco más de ocho años con una mujer hermosa llamada April. Tenemos dos maravillosos niños, Chris y Charles. Chris lleva mi nombre. Charles fue nombrado así por mi padre. Vivimos en una casa bonita con suficiente espacio para una familia en crecimiento. No me gradué de la universidad, pero tengo un buen trabajo como mecánico. Mis talentos y habilidades nos han proporcionado una buena vida. Trabajo largas horas, pero por el dinero que recibo, vale la pena. Siempre he considerado que mi matrimonio es el punto culminante de mi vida. Trabajé duro para alimentar a mi familia. Consideré esto como una empresa importante y lo tomé en serio. Las cosas que destruyeron mi matrimonio fueron pequeñas cosas. En mi caso, fue un pequeño vaso sanguíneo en mi cerebro que estaba demasiado cerca de otro vaso y en algún momento el vaso se inflamó y tocó el otro. El resultado fue un dolor de cabeza migrañoso. Tuve un momento así en ese fatídico día. Los síntomas eran los habituales. La luz era dolorosa, los sonidos aumentaban y los olores eran terribles. Me golpeó repentinamente y sin previo aviso, solo un dolor cegador que me tomó por sorpresa. Inmediatamente me di cuenta de lo que era. El problema era que no tenía mi inhalador de imitrex conmigo, así que no tenía forma de detener o aliviar el dolor. Las pastillas que llevaba conmigo no eran tan efectivas como el inhalador y tomarían tiempo para reducir el dolor a un nivel aceptable. No podía trabajar con ese dolor. Tropecé hacia la oficina de mi jefe y le dije la mala noticia. Se preocupó por mi estado, llamó a su secretaria Penny y le dijo que me llevara a casa, maldita sea, y que no me dejara conducir. Por el amor de Dios, ve ahora. Penny, ayúdame a levantarme. Y ella y mi jefe me llevaron cuidadosamente hacia la puerta y por el pasillo hacia la salida. Penny me llevó afuera y me ayudó a apoyar mi espalda contra la pared mientras ella caminaba hacia su coche. No podía soportar la luz, así que mantuve mis ojos cerrados y mis manos en mis sienes, presionándolas tan fuerte como pude para adormecer el dolor. Una vez en el coche, me recosté en el asiento e intenté ignorar todo. El dolor era intenso y empeoraba. Estaba casi ciego. La luz me obligaba a cerrar los ojos con fuerza. Los sonidos ahora eran solo un zumbido insoportable en mi cabeza y el olor era repugnante, provocando que mi estómago se revelara. Como Penny sabía dónde vivía, no tuve que decir ni hacer nada mientras ella conducía. Parecía que pasaba una eternidad, pero eventualmente ella detuvo el coche, dio la vuelta, abrió mi puerta y me sacó. Caminé, siguiendo donde ella me guiaba. Era todo lo que podía hacer. Penny me llevó adentro y me ayudó a llegar a la cocina, donde le dije que abriera el refrigerador y sacara su inhalador. Lo encontró, lo puso en mi mano y lo sostuvo mientras lo insertaba en mi nariz y presionaba el émbolo. Inhalé al mismo tiempo, llevando el aerosol a mis pulmones y desde allí rápidamente entró al torrente sanguíneo. Le pedí que me llevara a la sala de estar junto a la cocina y me ayudara a recostarme en el sofá. Le pedí que cerrara todas las persianas y apagara todas las luces. Ella lo hizo, esperó unos minutos hasta que le dije que ya podía sentir el comienzo del alivio y se fue. Le agradecí por llevarme a casa y disfruté del silencio mientras se iba. Debo haberme quedado dormido rápidamente una vez que el dolor comenzó a disminuir porque en algún momento más tarde me desperté con voces. La habitación estaba muy oscura, así que supe que era más tarde en el día cuando recordé dónde estaba. Inmediatamente noté que el dolor había desaparecido. Me sentía como si me hubieran golpeado, pero eso era sólo un remanente de una migraña. Me levanté lentamente y esperé un par de latidos para asegurarme de que el dolor no estuviera acechando, esperando atacarme. Ella había desaparecido. Dios bendiga. Me quedé allí en la oscuridad, reconociendo las voces de mi esposa April y su amiga Robin de al lado. Creo que no sabían que yo estaba allí, ya que estaba oscuro y las luces todavía estaban apagadas. Tal vez April me dejó dormir, sospechando que podría haber regresado temprano a casa. Pero no, mi coche no estaba en el camino de entrada. Probablemente ni siquiera sabía que estaba aquí. Tal vez sólo la sorprendería a ambas. Me levanté, listo para ir de puntillas hacia la puerta y luego saltar cuando empecé a prestar atención a sus palabras. Vamos, April. ¿Cómo estuvo? ¿Fue tan bueno como antes? Cuéntame los detalles, chica. Fue fantástico. Sentí que estaba en el cielo esta vez. Fue incluso mejor que antes, lo juro. Dios, fue casi alucinante. Fue el mejor sexo que he tenido. Incluso mejor que con Cris. Mejor que con tu esposo. Maldita sea así. Amo a Cris hasta la muerte, pero nunca me hizo sentir así. Nunca. Por supuesto que nunca le permití que me hiciera esas cosas. Pensaría que soy una verdadera zorra si hiciera eso. Pero entonces Carl debe pensar que eres una zorra. Por supuesto. Pero soy su zorra y me gusta. Dios, no puedo esperar para la próxima vez. ¿No tienes miedo de que Cris se entere? ¿Qué haría él? ¿Has pensado en esto? Estás arriesgando mucho, ¿sabes? Cris nunca lo sabrá. Y aun si lo hiciera, ¿y qué? Él no hará nada al respecto. Es amable y me perdonaría. Nunca se divorciaría de mí y arriesgaría perder a sus hijos. Él ama a estos niños y sabe que yo los sacaría de su vida en un instante. Todo lo que necesitaría es un abogado despiadado y él sería despedido. Eso no es como tú, April. Nunca te he escuchado hablar de Cris así. ¿Cómo puedes decir que lo amas cuando dices eso? Me estás asustando, chica. Creo que estás cometiendo un gran error. Realmente quiero advertirte. Amo a Cris. Realmente lo amo. Pero tampoco quiero terminar lo que tengo con Carl. Quiero ambos. Quiero el sexo que tengo con Carl y el amor que tengo con Cris. Necesito ambos y no lo renunciaré. Ya he escuchado suficiente. Mi migraña se había ido, pero el dolor en mi corazón era mucho peor. El dolor era tan intenso que mi estómago se contrajó y el aliento se me fue. Escuché un zumbido en mis oídos y la sangre comenzó a palpitar en mi cabeza. Tenía miedo de que fuera a tener un ataque al corazón y me aferré al marco de la puerta hasta que sentí que mi cuerpo comenzaba a volver a cierto grado de normalidad. Todavía no les dejé saber que estaba allí, pero a medida que recuperaba el control, la ira dentro de mí aumentaba hasta que sentía que estaba a punto de explotar. Me enderecé, levanté la cabeza y salí a la luz de la cocina. Hubo un silencio repentino cuando Robin me vio primero. Ella levantó la vista y se detuvo, sus ojos se agrandaron y su boca se abrió en uno de sorpresa. Su mano voló hacia su boca y exhaló en silencio. Dios mío. April se volvió para ver que estaba mirando y me vio parado allí. Su rostro pasó de satisfacción a sorpresa, a miedo y luego a ira. Y todo esto en un abrir y cerrar de ojos. Ella empujó hacia atrás su silla y se puso de pie, girando para enfrentarme. ¿Cuánto has escuchado? ¿Por qué demonios estabas escondido allí y espiándome? Solo la miré en silencio. Mi mirada se dirigió a Robin, quien inmediatamente se levantó y dijo que tenía que irme. Pete y yo cuidaremos a los chicos si no vienes a recogerlos. Te llamaré luego. Con estas palabras, casi corrió hacia la puerta lateral. La observé irse sin decir una palabra en cuanto se fue. Miré de nuevo a April, pensando que esta era la mujer que había amado incondicionalmente durante los últimos ocho años de mi vida, ocho años que fueron los más felices de mi vida. Esperaba que estuviéramos juntos el resto de nuestras vidas, pero ahora esa expectativa se ha desmoronado. No habrá eternidad para nosotros. No envejeceremos juntos. April lo arruinó esta noche. ¿Dónde están los chicos? ¿Qué estabas haciendo mientras te divertías con tu amante? ¿Te preocupaste por ellos o te divertiste demasiado teniendo sexo con otro hombre y dejándolos solos? Ahora estoy tranquilo y sereno. El dolor todavía estaba ahí, un dolor profundo y punzante. Tomaría mucho tiempo para que este dolor disminuyera. April tenía una expresión de enojo en su rostro que convertía su belleza en una máscara fea. Tal vez la máscara era la verdadera April. Tal vez era April, a quien nunca vi, pero que estaba dentro todo el tiempo. Ella se retractó. Los chicos están con Carly. Robin y yo fuimos de compras y Petelos cuidó, y no estuve con nadie más, solo con Robin. Al hacer esta declaración, sintió que había marcado un punto. La expresión de enojo fue reemplazada por una expresión de satisfacción. Finalmente, se dio cuenta de que había estado en casa todo este tiempo y preguntó, ¿qué haces en casa? ¿Dónde está tu auto y por qué estabas sentado allí en la oscuridad? ¿Has estado espiándome? Tratando de atraparme haciendo algo. Regresé a casa temprano con una migraña severa. George le pidió a Penny que me llevara a casa porque no podía soportar la luz. Tomé mi imitrex y me dormí. He estado en casa desde entonces. Sentí un estremecimiento en el estómago y un impulso inconfundible de vomitar me invadió. Me levanté y continué mi camino hacia el baño. Sus voces me despertaron y lo que escuché me enfermó. Necesito ir al baño, así que con estas palabras corrí hacia el baño e intenté vomitar mi estómago por la boca. No tuve éxito, pero mi cuerpo definitivamente lo intentó. Me senté en el suelo del baño, con la cara presionada contra el fresco porcelanato mientras mi cuerpo se relajaba lentamente. Finalmente, mi estómago dejó de revelarse y mi respiración volvió a la normalidad. El sudor se secó en mi rostro mientras la urgencia de vomitar se disipaba. Me quedé allí unos minutos más antes de levantarme, salpicarme un poco de agua en la cara y enjuagarme la boca. Una vez que cesaron los temblores y me sentí un poco más controlado, regresé a la cocina donde April estaba sentada, mirando por la ventana. Voy a recoger a los chicos. Los acostaré esta noche, le dije mientras pasaba junto a ella y salía por la puerta, dirigiéndome al lado de los Anderson. Pete y Robin Anderson eran nuestros vecinos y mejores amigos. Pasamos muchas tardes en las casas del uno y del otro, hablando y compartiendo bebidas. Sí, mejores amigos, maldita sea, pensé amargamente. Me preguntaba qué sabía Pete. Debería haber preguntado. Subí los escalones hasta la puerta trasera, golpeé un par de veces y entré. Robin estaba sentada en su cocina con una taza de café frente a ella y hablaba con su esposo, creo que le dijo. Él levantó la vista cuando entré con una mirada de lástima en su rostro. Robin simplemente parecía asustada. Vine a recoger a los chicos. ¿Están listos para ir a casa? Ya había pasado junto a Pete hacia la sala de estar, donde suponía que los chicos estaban jugando con Carly, su hija adolescente. Los vi trabajando en un rompecabezas juntos mientras Carly los observaba. Ella me sonrió cuando entré en la habitación y se levantó. Hola, señor Phillips, ¿has venido por ellos? Cuando asentí con la cabeza, ella dijo, voy a buscar sus chaquetas. Me quedé mirándolos y una sensación de tristeza me invadió. Escenas como esta eran víctimas de la infidelidad mientras imaginaba todas las pequeñas alegrías cotidianas que existían en la familia cambiadas para siempre, aplastadas por el egoísmo incomprensible de los adultos. En la mayoría de los casos, sus vidas serán destruidas más allá de toda reparación. Esto parecía ser uno de esos momentos. Gracias, Carly. Estaré en la cocina cuando estén listos. Regresé a la cocina donde Petey y Robin seguían sentados. Miré a Robin y luego a Petey. ¿Lo sabían los dos? ¿Sabías que ella me engañaba, Petey? ¿Fue alentador para ti saberlo cuando estábamos juntos? ¿Te dio algún tipo de emoción dolorosa? Estaba enojado y mis palabras fueron innecesariamente duras. Pero quería saber. Quería saber lo que mis queridos amigos sabían que yo debería haber sabido. Petey miró a Robin con ira en su rostro antes de responderme. No sabía nada, amigo, te lo juro. Si lo hubiera sabido, te lo habría dicho de inmediato. No puedo creer que mi esposa supiera y me lo ocultara a mí. Fue muy bajo. Malditamente bajo. No mereces esto. No me disculparé con mi esposa, pero si me necesitas, estoy aquí. Petey miró a su esposa con una expresión de enojo en su rostro. Le creí. Si lo supiera, me lo habría dicho. Así que ese era el secreto de Robin y April. Entonces. Debo agradecerte, Robin. Gracias por permitirme convertirme en el asmerreír, un cornudo, un debilucho que no necesitaba saber que su esposa se divertía con otro tipo. Espero que esto te haga sentir bien, sabiendo lo que sabías que pensaba sobre mí cuando ella te contaba los detalles. Me volteé cuando vi a Carly de reojo. Rápidamente puse una sonrisa en mi rostro mientras los niños salían, cada uno con una galleta en la mano. Recé para que no hubiera escuchado mis últimos comentarios, pero juzgando por la expresión en su rostro, ese no fue el caso. Esta sería la última vez que Robin estaría con mis hijos. Haré que este sea mi objetivo. No sabía cómo hacerlo, pero lo intentaría. Entramos a la casa por la puerta trasera, donde los niños corrieron escaleras arriba a su habitación para vestirse para la cena. Caminé por la cocina vacía hasta la sala de estar donde April estaba sentada. Ella mantuvo la luz encendida, sentada en la oscuridad. Al igual que yo, mientras escuchaba el final de mi vida, entré, encendí la luz en la mesa junto al sofá y abrí las cortinas para dejar entrar la luz del día que se desvanecía. Todo lo que pude ver fue una habitación llena de sombras, rincones oscuros que simbolizaban los secretos ocultos que mi amada esposa guardaba. April lucía terrible. Sus ojos estaban rojos, aún brillantes por el llanto. Su rostro estaba pálido y demacrado, sus hombros encorvados. Toda la ira y beligerancia se habían desvanecido, y ahora era la mujer asustada que esperaba. Sin embargo, era un poco tarde para eso, y en lugar de darme esperanzas, me sentí disgustado. ¿Estaba arrepentida ahora? Ahora tiene miedo. No podía aceptar un cambio tan grande en sólo diez minutos. No, este fue el primer disparo en la batalla por la supremacía. Esta era una esposa infiel que guardaba secretos y ocultaba su infidelidad de mí. Esta cara expresaba engaño y astucia, no arrepentimiento. La miré y le hice la primera pregunta que me vino a la mente. ¿Quién es él? ¿Qué tiene el que yo no tenga? Ella sólo me miró sin responder hasta que estuve seguro de que no iba a decir nada. Estaba a punto de darme la vuelta para irme cuando simplemente habló. ¿Quién es él no importa? Y no tiene nada que ver contigo. Cris. Lo siento mucho que hayas tenido que descubrirlo de esta manera. Nunca quise que te enteraras. Nunca quise lastimarte de esta manera. Lo siento mucho. Escuchaste lo que le dije a Robin. Tienes que entenderlo. Debes. Es gracioso. Hubo. No. Lo siento por haberlo hecho. No fue. Desearía que esto nunca hubiera pasado. No fue. Esto nunca volverá a suceder. Sólo lo siento por ser atrapada y por tener que descubrirlo tú. Sacudí la cabeza, hundiéndome en el sillón suave y profundo que ella me había comprado para nuestro quinto aniversario. Todavía lo amaba, pero ahora era sólo un sillón. Por favor, tienes que dejarme explicarte esto. Esto no tiene que ser nuestro final. Podemos continuar en el mismo espíritu que antes. Podemos si simplemente intentas entender, podrás hacerlo. Me miró con una expresión suplicante que había visto antes cuando ella quería algo que yo no estaba de acuerdo. Maldita mentirosa. ¿Puedes decirme que ha terminado? ¿Puedes prometerme que nunca volverás a verlo ni estarás con él otra vez? ¿Harás esto? Mantuve mi voz tranquila, mi cuerpo tenso, mis manos aferrando los brazos de mi silla, apretando, manteniéndome bajo control. April me miró con ojos desorbitados, lágrimas rodando por sus mejillas. No me respondió. Eso fue suficiente para mí. Ella no va a parar. Escuché sus palabras a Robin. Ella quería tenerlo todo y no iba a permitir que yo me interpusiera en su camino. No iba a renunciar a él. Quería que yo estuviera de acuerdo. Creo que esta es tu respuesta. Pondré a los niños a dormir después de la cena y luego podemos discutir nuestras opciones. Mañana sacaré mis cosas de la casa. Creo que me quedaré con mi hermano en su casa. Me levanté y salí de la habitación para ir a la cocina. Es curioso cómo la cocina se convierte en el lugar al que acudir cuando las cosas se ponen realmente mal. Me pregunto por qué surge un pensamiento extraño cuando tu mundo se está desmoronando. Es aún más extraño darse cuenta de que tu mundo se está desmoronando. April se ocupó de hacer la cena para nosotros y yo llevé a los niños al cuarto de juegos y pasé una hora más o menos con ellos, simplemente divirtiéndome. Estábamos jugando uno de sus juegos cuando April nos llamó para cenar. Nos movimos con mucho ruido y empujé a los niños hacia el baño para que se lavaran las manos. Cosas ordinarias, manteniéndote bajo control por su propio bien. La cena esa noche fue una comida ocupada. Los niños estaban tan bulliciosos como de costumbre, disfrutando el uno del otro, la comida en sus platos y la vida en general en comparación con sus padres que se sentaban en silencio, cada uno en su propio mundo privado, pensando en las consecuencias y decisiones que debían tomarse. Ah, la alegría de crecer y dejar la infancia atrás. ¿Por qué los niños siempre quieren crecer? No saben mucho. Ven la libertad que tienen los adultos y piensan que es ilimitada. Ven que deben tomarse decisiones y no ven consecuencias por tomarlas. Ven la independencia de los adultos y la asocian con la falta de reglas. Los adultos saben mejor. Por otro lado, algunos no. Algunas personas ven la libertad como ilimitada, sin consecuencias por sus decisiones y sin respeto por las reglas como April después de la cena. April lavó los platos y limpió la cocina mientras yo llevaba a los niños arriba a la cama. Hablamos y leímos un par de historias durante una hora hasta que finalmente dejaron de pelear y me dejaron acostarlos. Caminé hacia la puerta de su habitación. Bajé las luces y los vi jalar las cobijas hasta el cuello y prepararse para entrar en el país de los sueños, donde las posibilidades eran infinitas y nuevas descubiertas esperaban. Mis ojos ardían y mi garganta se apretaba de tristeza al mirarlos. Esto, también, tenía que acabar. Abajo me senté en una silla e intenté encontrar algo a lo que aferrarme. Mi mundo parecía estar deslizándose y no había nada que pudiera hacer para detenerlo. Amaba a April con todo mi corazón, pero no podía olvidar las palabras que escuché mientras estaba allí en la oscuridad escuchando esas palabras. Él nunca me hizo sentir así y soy su puta. No, no había vuelta atrás con estas palabras. Sentí que el amor dentro de mí moría mientras intentaba considerar todas las posibilidades. April entró y se sentó. Necesitamos hablar. Sé que estás molesto, pero tienes que entender. Lo que tengo con Karle es solo sexo y la emoción de algo nuevo. Sé que pasará pronto, pero ahora mismo no puedo dejar de verlo. Esto es lo que me emociona y no puedo renunciar a ello. Pero esto no afectó mis sentimientos por ti. Te amo. No a Él. Él es solo una distracción, nada más. Esto terminará pronto y podemos volver a ser como éramos. Solo tienes que dejar que suceda. Las palabras fluían como un río, pero no podía entender lo que estaba diciendo. No puedo rechazar esto. No puedo dejar de verlo. ¿Debería permitir que esto continúe? Estaba loca o simplemente delirante. De cualquier manera, tenía que parar. Ahora veo. Eres el único que parece no entender. No hay nosotros. No hay nosotros. Solo estás tú y Él. Eso es todo lo que hay ahora. Todo ha terminado entre nosotros. Terminado. Y esto no es negociable. Y nunca lo aceptaré. Deberías saber esto. Después de estar casados conmigo durante los últimos ocho años, no puedes conocerme lo suficiente como para creer que aceptaré tu aventura. Pero, Chris, te amo. Eres el único hombre que he amado. No me gusta Carl. Por favor, intenta entender. Dame este tiempo. Por favor, cariño, por el bien de nuestro matrimonio y nuestra familia, dame este tiempo. Toma todo el tiempo que quieras. Mañana contactaré al abogado y dividiremos todo por igual. No tengo deseos de lastimarte como tú me lastimaste a mí. Solo quiero que esto termine ahora. Estaba emocionalmente agotado y solo quería ir a la cama y olvidar por un rato. Mi dolor de cabeza era cosa del pasado, pero el dolor en mi corazón era real y solo quería olvidar por unas horas. Pero no estaba preparado para lo que vendría después entonces. Maldita sea, no habrá divorcio. Te pelearé en cada paso del camino y tomaré todo lo que tienes. Me aseguraré de que no obtengas la custodia de los niños y limitaré tus derechos de visita de todas las maneras posibles. Si no me das lo que quiero, te costará todo. Y aún así, tendré a Carl. No puedes detenerme. Sé que escuché este discurso y luego me di cuenta de que este matrimonio ya había terminado hace mucho tiempo. Este nivel de enojo y falta de respeto no fue repentino. Fue planeado y bien pensado. Nunca se preocupó por lastimarme. Si ese fuera el caso, nunca lo habría hecho en primer lugar. Habría terminado esto antes incluso de comenzar. En cambio, anticipó que me enteraría y en lugar de terminar su aventura, decidió lastimarme lo más posible. No había amor aquí, sólo avaricia y el deseo de humillarme. La miré mientras mi ira crecía. Sé que mi rostro le mostró que había ido demasiado lejos. Su expresión, distorsionada por el veneno en sus palabras, cambió de satisfecha a temerosa. Entonces salieron mis palabras. Sólo quiero decirte una cosa, April. Cuando acorralas a una rata, te ataca. Peleará hasta la muerte cuando intentes negarle cualquier oportunidad de escapar. Deberías haberlo sabido antes de empujarme, pero ahora lo hiciste y lo pagarás. Por favor, Cris. No quiero hacer esto, pero no tengo elección. Te amo y haré todo lo posible para evitar que nos abandones. Si no intentas entender y aceptar esto, te pelearé. No tendrás más opción que ceder y quedarte conmigo. Te conozco. Amas demasiado a los niños y a mí para irte. Te conozco, Cris. Te quedarás. Adiós, April. Dile a los niños que los veré cuando pueda. Sólo tomaré algunas cosas y luego me iré. Recogeré el resto de mis cosas más tarde cuando podamos ponernos de acuerdo en un momento. Subí las escaleras y rápidamente empaqué una bolsa que me duraría un día o dos. Nada especial, sólo mis cosas del baño. Unas pocas pares de calzoncillos, jeans y calcetines. No mucho después de ocho años de matrimonio. Ahora sólo quedaban recuerdos amargos, pero tenía dos hijos maravillosos y eso era todo en lo que pensaba en este momento. Bajé las escaleras y vi a April sentada en la cocina junto a la puerta. Aparentemente, iba a intentarlo de nuevo. Cris, por favor, no hagas esto. Te lo ruego. No es necesario. Dime que romperás con él. Nunca lo volverás a ver. Solo dime esto y tal vez tengamos una oportunidad. No puedo. Simplemente no puedo. Por favor. La aparté. Sentí el impulso de golpearla tan fuerte como pudiera, pero sabía que la ira dentro de mí no sería tan fácil de controlar, así que me contuve. Vendré por las noches después del trabajo para que los niños no noten nada de inmediato. Abrí la puerta y salí. La puerta se cerró de golpe detrás de mí mientras lanzaba mi bolso en el asiento trasero y subía a mi camioneta. Retrocedí fuera del garaje y me alejé. En el camino, saqué mi teléfono celular y llamé a Clyde, mi hermano. Vivía a unas diez millas de aquí. Había estado viviendo solo desde que su esposa se fugó con su novio hace dos años y Clyde no tenía idea de dónde estaba. Ya no le importaba, pero era demasiado perezoso para hacer algo al respecto. Nunca se divorciaron, pero Clyde no permitió que eso lo detuviera. Ahora era un verdadero borracho y solía beber con sus amigos casi todas las noches. Hablamos sobre eso, pero Clyde no dejó de hacerlo. Tenía que admitir que rara vez se emborrachaba. Estaba mayormente drogado la mayor parte del tiempo. Creo que estaba enterrando recuerdos, pero eso era solo mi opinión. Me escuchó y me dijo que fuera a su casa. Él volvería más tarde. Así que conduje hasta su casa, saqué la llave de debajo de la maceta en el porche y entré. Como siempre, todo parecía perfecto. Clyde estaba lejos de ser un desordenado. De hecho, era obsesivamente ordenado. Siempre había sido así. Era reconfortante verlo ahora. Todo estaba como siempre había sido. Era solo mi vida la que estaba arruinada. Abrí el refrigerador, encontré algunas botellas de cerveza y me acomodé como él sugirió. Cuando regresó, estaba agradablemente borracho. Fui a la tienda por otra cerveza y seguí bebiendo. Cuando llegó a casa, simplemente le dije a Clyde que April y yo tuvimos una pelea para ayudarme. Se sentó y comenzó a beber el resto de su cerveza solo para evitar que me cediera. Me dijo que yo era su hermano y que siempre estaría allí para mí. A la mañana siguiente, me desperté con una terrible resaca y un fuerte dolor de cabeza. Fue mi culpa que bebiera así, aunque tenía una razón. No era excusa. Me tambaleé hacia el baño y me paré en la ducha, dejando que el agua fría eliminara el último rastro de alcohol de mi sangre. No tenía sentido seguir. Borracho. Busqué a Clyde y encontré una nota que decía que estaba en el trabajo y que me reportaría. No era sorprendente ya que teníamos que trabajar ese sábado. Clyde y yo trabajábamos en el mismo lugar para una empresa que alquilaba equipos de construcción pesada a la mayoría de los contratistas principales. Los clientes venían de todo el estado para obtener sus equipos y éramos dos de los mejores mecánicos. Nuestro trabajo era mantener los equipos funcionando, sin importar los problemas. Era buen dinero y largas horas, pero pagaba lo que esperaba para mantener a mi familia. Era mi trabajo proveer, así que tenía que trabajar. Sabía que tenía que seguir ganando el dinero que April usaba para mantener esa gran casa de la que estaba tan orgullosa. Creía que ella lo veía de la misma manera que yo. Un hogar para nosotros y seguridad para nuestra familia. Estaba orgulloso de eso, mi forma de proveer, mi forma de honrar y apreciar a mi familia. No era como me dijo anoche. April lo pensaba de manera diferente. Era su seguridad. Estaba bien, pero también lo veía como una ventaja para tenerme sobre su cabeza en cualquier divorcio. Quería la casa y el dinero que ganaba, pero solo para comprar ropa bonita para su amante, para viajes a Victoria's Secret para comprar lencería para su amante. Aumenté el suministro de agua para ahogar estos pensamientos. Aunque llegaba tarde. Necesitaba salir de aquí e ir a trabajar donde pudiera pensar, planificar, decidir. Cosas que no podía hacer ahora. Cosas que April ya había pensado. Por lo que dijo anoche, estaba claro que había planeado esto de antemano, sabiendo que estaría conmocionado por su traición en cuanto me enterara, que entonces no pensaría con claridad, así que lo planeó todo de antemano. Maravillame con tu estrategia de divorcio, quitándome todo. Hazlo para lastimar a los niños. Haz que parezca que fue mi culpa. Si no aprobaba que mi esposa se divirtiera con otro hombre, hazme parecer el malo. Ella amañó el juego correctamente. Me lo metió en la cara para obligarme a dejarla tener sexo con otro hombre. Se consideraba inteligente. Tenía algo bueno, y no iba a perderlo por culpa de su esposo celoso. Me vestí y agarré una caja de bolsas de basura grandes. Sabía que ella se iría esta mañana, llevaría a los niños a su madre. Conduje hasta la casa y entré. Saqué todo de mi armario y cajones y lo tiré en bolsas de basura. Saqué todas las cosas que podría necesitar del baño, las puse en una bolsa pequeña y la llevé junto con las bolsas a mi camioneta. Tiré todo en el asiento trasero y regresé a la casa. No iba a irme ahora mismo. Volveré a casa después del trabajo y pasaré un tiempo con los niños. Tenía mucho en que pensar y mucho por decidir. Una cosa era segura. Mi matrimonio había terminado y nunca volvería a tocar a April. Nunca más era mi esposa, mi amante o mi confidente. Ahora era amante de otra persona, no mía. Cuando lo pensaba, no podía evitar que las lágrimas brotaran y me senté en el suelo de lo que solía ser nuestro dormitorio y lloré. La pérdida es dura en el trabajo. Me sumergí en mi trabajo y trabajé. Incluso durante mi descanso para almorzar. Estaba feliz de enterrar todos los pensamientos sobre el hogar, la esposa y los niños bajo la presión de los inyectores de combustible, las cadenas de distribución y las bombas de combustible. Me enfrenté a trenes de transmisión rotos y levantadores hidráulicos, cualquier cosa que me desafiara. He trabajado en los trabajos más difíciles sin quejarme. Era como un hombre poseído y aún lo estaba haciendo diez horas después cuando Clyde me dio un toque en el hombro para tomar un descanso. Amigo, vamos, Dios, tal vez puedas tomar un descanso. Nos haces parecer a todos unos vagos. Se quedó allí esperando a que me detuviera con una mirada atónita en la cara. Lo siento, hermanito, solo estoy trabajando en enterrarme en esto. Solo quiero olvidar. Lo siento, debo haber parecido que estaba a punto de llorar cuando Clyde me tomó del codo y me llevó fuera del área de trabajo y hacia la zona de descanso. Clyde y yo hemos sido cercanos desde que nuestros padres murieron en un accidente automovilístico hace diez años. Clyde fue el padrino en mi boda hace ocho años. Clyde fue el padrino de mis hijos, Chris, Junior y Charlie. Me senté y miré la mesa mientras Clyde nos traía a ambos una taza de café caliente. El café no tenía sabor, pero estaba caliente. Está bien, háblame. Cuéntame toda la historia y no omitas nada. Empieza a hablar. Empecé a hablar y no paré durante los siguientes diez minutos. Le conté a Clyde todo, toda la vergüenza, humillación, desprecio que April me mostraba, e incluso le conté sobre las amenazas que hizo, aquellas que planeaba usar para evitar que hiciera cualquier cosa que arruinara su fiesta sexual. Intentó hacer imposible que yo hiciera algo para detenerla o vengarme de ella sin renunciar a todo. Lo hizo voluntariamente y ahora quería que lo aceptara. Le conté a Clyde sobre la expresión en su rostro cuando me humillaba, cuando le contó a Robin sobre el sexo y lo maravilloso que era, el desprecio en su rostro cuando me amenazaba con quitarme todo, dejó claro que su amante era demasiado importante para ella como para renunciar. Clyde estaba impactado. Conocía bien a April, siempre la consideraba una buena mujer y una buena madre. Su hermano nunca insinuó ningún problema entre ellos y asumió que su matrimonio era fuerte. Ahora esto ha sucedido. Clyde miró a su hermano y vio el dolor y el sufrimiento que estaba experimentando. Era doloroso solo verlo. Chris era un buen hombre, un padre confiable, un gran proveedor, y a pesar de todo, alguien en quien los chicos del garaje sabían que siempre podían confiar para estar allí para ellos. A lo largo de los años, ha ayudado más de lo que le correspondería. Clyde comenzó a enojarse. ¿Cómo pudo hacerle esto? ¿Qué demonios le pasa? Su ira comenzó a aumentar mientras miraba a su hermano y mejor amigo, destrozado y vencido. Chris, escúchame. No vas a aceptar esto, ¿verdad? Tienes que hacer algo. Déjame a mí y a los chicos ayudarte. Es insoportable. Me miró con preocupación escrita en toda su simple cara. Se preocupaba por mí. Lo sentí. Levanté la mirada con una expresión desesperanzada en mi rostro. ¿Qué puedo hacer? Ella me quitará todo si me divorcio de su hijo. Mantenimiento, apoyo para su casa, auto, todo. Sabes, nunca le quitaría nada a mis hijos. Ella usa a los niños como armas contra mí. Sabe que no los lastimaré. Y ahora el idiota con quien se divierte reemplazará a su padre. Es un imbécil que piensa que está bien tener sexo con la esposa de otra persona. No puedo hacer nada. Clyde negó con la cabeza y gruñó. Que se vayan ambos al infierno. Sabes, amaba a April como a una hermana. Pero ahora ha acabado su propia tumba y tendrá que acostarse en ella. Debemos ir tras los dos. Lo primero que debemos hacer es averiguar quién es él. Esto es lo fácil. Déjame hacer un par de llamadas, luego podemos hablar. Solo me encogí de hombros. Está bien, pero no sé qué crees que puedo hacer. Ella no me dice nada sobre él. ¿Y qué? Lo encontraremos y lo haremos pagar como a cualquier otro. ¿Y sabes que nunca podrás recuperar a April, verdad? Lo que hizo lo hace imposible. Nunca te respetará de nuevo si estás de acuerdo con lo que hace. De ninguna manera, amigo. Ahora ella es el juguete de otro hombre. Me sorprendí por un segundo, pero luego una ligera sonrisa apareció en mi rostro. Tienes razón, ya no es mi esposa amorosa. Anoche aprendí lo rápido que el amor puede convertirse en odio y mi odio por ella hoy es más fuerte que mi amor por ella. Anoche ella me lo quitó y lo convirtió en algo que volvería para hacerle daño. Se lo dije. Hablamos un poco más que terminar el trabajo. Sin horas extras. Fuimos a un pequeño bar no muy lejos del trabajo. Ninguno de nosotros planeaba emborracharse. Esto era un negocio y tenían que hacerse planes. Clyde llamó a algunas personas más y nos sentamos y hicimos un plan. Me sorprendió el apoyo que recibí de mis amigos. No hicieron preguntas. Solo querían saber cómo podían ayudar. Juntos, ideamos un plan viable. A las 7 de la tarde, llegué a mi camino de entrada y entré en mi casa. Gracioso, pensé mientras entraba. Esto ya no era mi hogar. Era solo una casa. Entré en la cocina, me quité la chaqueta y entré en la sala de estar. Allí vi a April sentada en su silla viendo a Chris y Charlie, nuestros gemelos de 5 años, jugando un videojuego. Me quedé allí con esa imagen grabada para siempre en mi mente. Miré a April. Ella me miró mientras yo miraba a los niños. Había una ligera sonrisa en su rostro, una sonrisa que ahora entiendo. Esto mostraba su desprecio por mí y su desprecio por todo este ídolo familiar. Todo era una mentira, una mentira enorme. Con ella como la mentirosa ahora podía ver y entender. Le respondí con una mirada de desprecio, pero sin una sonrisa. Cuando me di la vuelta, ella bajó la mirada. Fui a la cocina y miré dentro del refrigerador. Agarré lo que parecía ser pollo frito sobrante y puré de papas y los puse en el microondas para recalentar. No tenía hambre, pero necesitaba hacer algo. Había planeado hablar con los chicos antes de que se fueran a la cama, pero Clyde me convenció de que no lo hiciera. Tuve que dejarlo de lado por ahora, pero cuando les hablara, sería él. Primer paso en la batalla que comenzó en abril. Habría perdido, sin duda, pero habría muerto luchando. Me senté con mi plato y empecé a comer lentamente. Nada sabía bien, pero era necesario mantener mi fuerza. Necesitaba recoger mis pensamientos. Había comido aproximadamente la mitad cuando April entró y se sentó frente a mí. Le eché un vistazo, pero volví a mi plato y seguí comiendo metódicamente, masticando lentamente. No dije nada. No tenía nada que decirle todavía. ¿Te has calmado después de anoche? Ahora, ¿podemos hablar como adultos civilizados? La miré sorprendido. ¿Adultos civilizados? ¿Qué tal una puta tramposa y su marido cornudo? Era más realista. En cambio, decidí no decir nada. ¿No vas a hablar conmigo ahora? ¿Vas a comportarte como un niño y quedarte callado conmigo? Pensé mejor de ti, Cris. Ahora debemos pensar en los niños. Así que debes recordar tu lugar en esta casa como su padre. ¿Realmente soy su padre ahora? Esto me hace preguntarme. Quizás debería verificar esto con algunas pruebas. No más. Sin ira. Solo una afirmación simple. La cara de April se oscureció de enojo y estaba a punto de decir algo cuando simplemente continué. Ten cuidado, April. Los niños te oirán si empiezas a gritar. ¿Recuerdas a los niños? ¿Los que me acusaste de olvidar anoche cuando me enojé? Bueno, ahora tienes que recordar que debes pensar en lo que has hecho en su mundo. No solo te divertiste con otro chico, arruinaste toda nuestra familia. Piensa cuidadosamente, April. April se detuvo, bajó la voz y siseó. No parecías pensar mucho en lo que dije anoche. Esperaba que superaras esto y volvieras a tu vida normal. Nada cambiará aquí en casa. Todavía te amo y tú eres mi esposo. Eso no ha cambiado. Ni tú ni los niños se verán privados de una sola cosa familiar. Mantengo mis actividades en secreto y solo hago mis cosas cuando están en la escuela y tú estás en el trabajo. No tienes nada que perder, ya que siempre estoy aquí para ti. No respondí. Solo seguí comiendo, masticando lentamente y metódicamente. Mantuve una cara seria y no reaccioné de ninguna manera. Mis ojos estaban vacíos cuando la miraba. Cuando hice esto, no sentí nada por dentro. Curiosamente, mis palabras no significaban nada, pero mis ojos le decían todo. Comenzó a hundirse lentamente en april. Mientras estaba sentada allí por primera vez. Vi un ligero estremecimiento de miedo recorrer su cuerpo. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a complicarme las cosas? Esperaba que me quisieras lo suficiente como para dejarme tener este tiempo para mí misma. Te dije anoche que él no te quitó nada y que siempre estaré aquí para ti. ¿Por qué no puedes entender esto? April ahora estaba emocionada mientras yo simplemente la miraba mientras masticaba lentamente mi comida. Finalmente, tragué y dije creo que deberías esperar para discutir esto hasta que los niños se vayan a la cama. Te escuché anoche cuando hablaste. No me gustó, pero escuché. Ahora no tendré esta discusión mientras los niños estén despiertos. April pareció calmarse con esto y comenzó a sonreír de nuevo. Gracias por esto. Creo que tenías razón en algunas cosas de lo que dijiste, pero me heriste con tus palabras. Llevaré a los niños arriba pronto y luego podemos hablar. Pasó junto a mí, poniendo su mano en mi hombro. Me estremecí ante su contacto y ella retiró su mano. No pude reprimir el asco que sentí por ese simple toque. Estaba con los niños e intentaba ser yo mismo. No. Era difícil saber que todo cambiaría, pero he aceptado que las acciones de April lo arruinaron todo para mí. Tal vez debería ser un buen cornudo y aceptar sus condiciones, esperar hasta que termine con otro hombre. Después de todo, ¿no dijo que aún me amaba y quería seguir casada conmigo? Pero sabía que no podía hacerlo. No ahora, nunca más. Era después de las nueve cuando April entró en la habitación donde estaba sentado. Suspiró profundamente, se hundió en una silla y sonrió. Los acosté y se durmieron. Ahora están casi demasiado grandes para acostar. Dicen que se van a la cama, pero sé que encienden la luz después de que me voy y leen. Son buenos niños. La miré y asentí con la cabeza en acuerdo. Son buenos niños. Es una lástima que les resultará tan difícil, pero no sé cómo aliviarlos del dolor que tienen que pasar. ¿Qué quieres decir? Pensé que te dabas cuenta de que no hay necesidad de cambiar nada. Solo dame lo que quiero y luego podremos volver a ser la misma familia que éramos. Solo sé paciente. Te dije que todo terminaría pronto. No perderás nada. Te quiero tanto y quiero seguir siendo tu esposa. Es solo algo que tengo que hacer, nada más. Miré a esta mujer que había sido mi esposa durante los últimos ocho años. Me casé con ella porque no podía imaginar mi vida sin ella. Teníamos dos hijos maravillosos y un buen matrimonio hasta anoche. Ahora todo había cambiado y ella no podía entender por qué sentía que era necesario. Bueno, no iba a entrar en detalles esta noche, pero necesitaba ser claro. April, te escuché anoche. Dijiste lo que querías. Dijiste que me amas y quieres ser mi esposa. Dices que él no me quitará nada. No me dices quién es porque dices que no es asunto mío. Y me dijiste qué pasaría si intentaba divorciarme de ti. Dejaste muy claro que me quitarías todo sin ningún remordimiento. Como dijiste, amenazaste con quitarme todo, incluidos mis hijos. Lo dejaste muy claro. April escuchó, pero tenía una expresión de enojo en su rostro. No estaba contenta con mi presentación de sus palabras, sean cuáles fueran. Sonaban diferentes viniendo de mí. Pero vio la verdad y lo que dije. Veo que no lo ves como yo, Cris. Te dije que esto no tenía nada que ver con nuestro matrimonio, pero no escuchaste. ¿Por qué no puedes creerme cuando digo que todavía te amo y quiero que nuestro matrimonio continúe? Lo que escuché de ti anoche, april, fue desprecio. Desprecio hacia mí y hacia nuestro matrimonio. Cuando me enojé, respondiste con amenazas. Amenazas que habías pensado antes de hablarme. Desprecio hacia mí por todo lo que he hecho por nosotros a lo largo de los años. Me humillas, me denigras, me amenazas y me acusas de malentendidos. Sabías perfectamente bien que reaccionaría exactamente como lo hice. ¿Por qué crees que ya has decidido qué hacer conmigo? ¿Por qué pensaste que tenías respuestas listas para todas las preguntas? Ahora empezaba a enojarme. Hasta ahora he estado tranquilo y bajo control, pero poco a poco estaba perdiendo la calma. La cara enojada de april me hizo enfurecer. Concluí una cosa que olvidaste anoche, april, cuando me amenazaste y me acorralaste en un rincón pensando que no podría encontrar una salida. Te lo dije entonces, y te lo recordaré ahora, incluso una rata peleará contra un gato cuando está acorralada y no tiene nada que perder. Con estas palabras, me levanté y me fui. Mientras me acercaba a la puerta de la cocina donde april estaba sentada, me detuve. Voy a quedarme en otro lugar por la noche durante un tiempo. Regresaré a casa después del trabajo para que los niños no se den cuenta de inmediato. ¿Qué quieres decir con que te vas a quedar en otro lugar? ¿Por qué no te quedas aquí? No podemos resolver este problema si te vas. Cris, no hagas eso. Repelmente te amo y no quiero perderte. No sé qué haré si me dejas. Por favor, Cris, intentemos resolver esto. Debe haber alguna manera de hacer que esto funcione. Lo siento, april. Lo único que sé ahora es que ya no te amo. Tuviste éxito en tu infidelidad y mataste todo mi amor por ti anoche. Esto es lo único que sé con certeza. Todavía no sé qué voy a hacer, pero sé con certeza que no hay vuelta atrás ahora. Cris, ¿y tus votos de amarme y cuidarme? ¿Los has olvidado? También recuerdo tus votos hacia mí. Juraste en nuestro día de boda renunciar a todos los demás, pero no lo hiciste. Prometiste amarme solo a mí. Pero diste a otro hombre lo que compartíamos. Me preocupé por ti, te amé, cumplí nuestros votos matrimoniales y te di todo lo que tenía. No fue suficiente. Diste lo que era mío a otra persona. Lo regalaste y destruiste mi amor en el proceso. Así que sí, puedo seguir adelante desde esto. Destruiste mi amor por ti en pedazos. Puedo irme y me iré. Salí y fui a casa de Clyde. Aceptó dejarme quedarme allí todo el tiempo que quisiera. Necesitaba algo de tiempo para terminar lo que comenzamos. Pronto todo habrá terminado y comenzaré mi nueva vida. Durante los próximos días trabajé y pasé tiempo por las noches con mis hijos, pero no le dije nada más a April. Ella intentó hablar conmigo varias veces, pero cada vez me alejaba de la conversación. Un día me gritó, pero simplemente agarré mis llaves y me fui sin decir una palabra al trabajo. Durante un descanso, uno de los miembros de la banda pasó para decirle a Clyde que todo estaba listo y que deberían tener algo en unos días. Todo lo que teníamos que hacer ahora era esperar, ser pacientes. Nada cambió hasta la semana siguiente. Cada noche volvía a casa con un April cada vez más nerviosa. Los niños no parecían notar nada especial, pero Charlie preguntó si yo estaba trabajando duro. Cuando le pregunté qué quería decir, dijo que solo veía a su papá por un corto tiempo por las noches. Le aseguré que resolveríamos algo este fin de semana. Charlie pareció aceptar esto y la pequeña crisis terminó. April seguía haciéndome preguntas, pero ahora simplemente la ignoraba y me iba tan pronto como ella llevaba a los niños arriba para acostarlos. Cuando bajaba, yo ya no estaba allí. Era el fin de la semana cuando Clyde entró en la sala de descanso y se sentó. Me entregó una carpeta. Miré a Clyde con pregunta, pero él solo negó con la cabeza. Abrí la carpeta y leí el informe breve. Eran dos hojas de papel con un nombre en la parte superior de cada página, Carl Cummings. Ese era su nombre y era un abogado junior en el bufete de abogados de Lincoln, Riese y Holmes. Tenía 24 años, casi 10 años más joven que yo, y era soltero. Su esposa se divorció de él hace más de dos años y debía tener dinero. Vivía en un condominio y April había estado allí dos veces esta semana. Venía durante el día y se quedaba una hora o más cada vez. Así que ahora tenía un nombre y una dirección. Ahora sabía quién era este hombre y sabía algo sobre él. Lo que no sabía era que April veía algo en el que no veía en mí. ¿Qué tenía el que valía la pena abandonar el matrimonio, pero ahora no era mi problema? Esto habría sido el caso si ella hubiera venido a mí antes y me hubiera contado sobre este asunto, pero no como un hecho que debía aceptar sin cuestionarlo. Bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué necesito hacer para poner esto en marcha? Miré a Clyde en busca de consejo. Clyde parecía ser el que estaba a cargo, aunque yo era el que tenía el problema. Tenía suerte de tener amigos y un hermano como Clyde. Parecía que ser una buena persona y trabajar duro en mi trabajo era suficiente para mis verdaderos amigos y ahora los necesitaba más que nunca. Todo está en marcha. La primera lección vence esta noche. Te llamaré a casa cuando todo esté listo. Solo asegúrate de tener tu teléfono celular contigo. Tan pronto como llame, puedes informarle y terminar con esta tontería. De acuerdo. El conocimiento de que esto se haría no me trajo ninguna satisfacción. Este no era el camino que quería seguir. Pero April y su amante me tenían acorralado y ahora estaba luchando de la única manera que sabía cómo. No era abogado ni médico ni nadie lo suficientemente rico como para idear un plan complicado. Era mecánico, alguien que trabajaba duro con sus manos, alguien que hacía lo mejor que podía por su familia, la única forma en que sabía trabajar duro. Trabajo honesto, orgullo en su habilidad para proveer a quienes amaba y yo amaba a April con todo mi corazón, pero mi esposa no estaba satisfecha con esto. Bueno, así sea. Mi plan se ajustaba a mi mundo y ella lo vería muy pronto. Volví a casa como de costumbre y me senté con mi familia a cenar como si nada hubiera pasado. April charlaba con los niños y yo respondía cuando me hacían preguntas e incluso iniciaba algunas conversaciones. Estaba nervioso, pero no lo mostraba. Después de la cena, pasé tiempo con los niños, jugando realmente algunos videojuegos con ellos y ayudándoles con sus tareas. Marido y padre típico. April terminó de lavar los platos y entró a ver esta noche. Parecía más relajada mientras yo parecía más como mi antiguo yo. Empezaba a pensar que todo estaría bien. Mientras yo jugaba videojuegos con mis hijos, Carl Cummings estaba saliendo de su edificio de oficinas, dirigiéndose a su coche para conducir hasta su apartamento al otro lado de la ciudad. Pensaba para sí mismo lo loca que había estado April cuando se conocieron hace dos días en su apartamento. Ella anhelaba por él. Esta fue la primera vez que accedió a complacerlo bajo el cinturón. Cuando le preguntó cuál era la ocasión después de que terminaran de leer, ella dijo que su esposo se enteró. Estaba sorprendido, pero ella le dijo que no se preocupara. Extraño, pensó. Saber que su esposo sabía lo que estaba haciéndola convertía aún más en una puta. El mejor sexo para él, así que no le importaba. Mientras pasaba por el callejón camino al estacionamiento donde había estacionado, sintió un golpe y comenzó a tambalearse hacia un lado. Mientras se equilibraba, tratando de no caer, alguien agarró sus brazos y lo arrastró. Fue arrastrado por el callejón hacia el patio. Al final, fue presionado contra la pared del edificio y sostenido por dos hombres, uno a cada lado. Trató de distinguir sus caras, pero llevaban máscaras de esquí negras. Sin embargo, ambos eran grandes y empezó a tener miedo. No llevaba mucho dinero consigo y no llevaba un reloj caro. ¿Entonces qué diablos necesitaban? Un tercer hombre se puso delante de él, también llevaba una máscara de esquí. Guantes. Puso una mano enorme bajo el mentón de Carl y levantó su rostro. Una voz áspera preguntó. ¿Conoces a una mujer llamada April Phillips? Imbécil. Al escuchar este nombre, Carl de repente sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¡Oh mierda! ¡Jesucristo! Así que de eso se trata todo. Su maldito esposo. Ella nunca le dijo que era tan grande. Mierda, no, no conozco a nadie con ese nombre. Estaba temblando, pero tenía que intentar negarlo todo. El hombre grande lo golpeó en las costillas, causándole un dolor tan intenso que perdió el aliento. Vio las estrellas dando vueltas frente a él. El dolor era severo y lo asustaba mucho. Te lo preguntaré de nuevo. ¿Conoces a una mujer llamada April Phillips? Imbécil. La mentira no funcionó. Así que Carl ya no lo negó más. Sí, la conozco. Por favor, Dios, déjame salir de aquí con vida. Pensó que nunca la volverías a ver ni hablarías con ella de nuevo. ¿Me entiendes? El hombre grande esperaba su respuesta. Entiendo. ¿Estás bien? Tal vez solo fue una advertencia. ¿Estás bien? Podría aceptar eso. Quiero asegurarme de que entiendas esto. Exactamente. Mis amigos y yo no estamos seguros de que un mocoso como tú que seduce a las esposas de otras personas sea muy inteligente, así que nos aseguraremos de que reprimente entiendas con estas palabras. Dejaron de presionarlo contra la pared mientras él intentaba recuperar el equilibrio. El primer golpe lo alcanzó en la entrepierna y se dobló de dolor. Sin embargo, no le permitieron caer y el siguiente golpe llegó a las costillas. Sintió un chasquido y se dio cuenta de que se le había roto una costilla. El siguiente golpe le rompió la mandíbula y el dolor casi lo hizo caer al suelo. Sintió los siguientes golpes entre las piernas, pero afortunadamente después de eso perdió el conocimiento. Deben de haber seguido golpeándolo hasta que finalmente pararon. Lo trajeron de vuelta a la conciencia y le dijeron que querían que recordara algunas palabras. Repitieron esto una y otra vez. No recordaba nada más hasta que despertó en la sala de emergencias del Hospital Memorial. Sus heridas no ponían en peligro su vida, pero lo ingresaron en la unidad de cuidados generales del hospital. Estaba muy sedado y tenía un dolor intenso. Dijo una pequeña oración por estar vivo. Le dijeron que probablemente ella lo llamaría y le dijeron exactamente lo que debía decirle. Recordaba claramente las palabras que tenía que decirle. Lo siento mucho, señora Phillips. Fue mi error y lo lamento. Nunca volveré a verte ni hablar contigo. No tendré ningún contacto contigo ni con tus hijos. Lamento haberme cruzado contigo. Adiós. Carl se recostó en la cama y esperó su llamada. Repitió esas palabras una y otra vez en su cabeza para no equivocarse. Le dijeron que si algo no salía como querían, lo sabrían y él lo pagaría. Ahora, April, tengo algo que decirte. Y quiero que me escuches muy atentamente. Sé que el nombre de tu amante es Carl Cummings y es un asociado junior en Lincoln, Riese & Holmes. Sé todo sobre él. Y sé que lo viste dos veces esta semana. April estaba sorprendida y parecía a punto de decir algo, pero la hice callar con un gesto. Ese es el problema. Me amenazaste con el divorcio cuando expresé mi enojo. Amenazaste con quitarme todo lo que tengo. Recuerdo tus palabras exactamente. Están grabadas en mi cerebro. Dijiste, tomaré todo lo que tienes. Dijiste más. Pero esas fueron las palabras que recordé. Estas fueron palabras de desprecio que destruyeron nuestro matrimonio. Estas fueron las palabras que deberían haberme empujado a ese rincón donde no tenía más opción que dejarte tener sexo con otro hombre mientras yo miraba. Te dije la siguiente noche que las ratas acorraladas contraatacan. Ahora vi los primeros signos de miedo y dolor en su rostro. No tenía idea de lo que le esperaba, pero era lo suficientemente inteligente como para saber que no sería algo que le gustara. Sus hombros se levantaron y su cabeza se inclinó instintivamente en defensa. Sé que le dijiste a Robin que nunca te hice sentir de la manera en que te sentías con él y que era su puta. No lamento que esto tenga que terminar de una manera que no te gustará, pero el Señor. Cummings ha sido informado de manera inequívoca de que su tiempo contigo ha terminado. Nunca volverá a verte ni a tener sexo contigo. Nunca. Y también se le indicó que nunca debía hablar con mis hijos. Él estuvo de acuerdo. Observé el shock y la incredulidad en su rostro mientras continuaba. Presentaré la demanda de divorcio, pero no habrá pensión alimenticia para ti. Estoy presentando la demanda por infidelidad. Habrá pensión alimenticia para los niños. Mis hijos no carecerán de nada mientras tú los cuides. Me aseguraré de que tengas los medios. Sin embargo, tendrás que trabajar si quieres algo para ti misma. Llenaré todos los documentos y serás notificada. April se levantó, con enojo ardiente en su rostro. Estás loco si piensas que aceptaré esto y te arruinaré tal como te dije. Solo espera y verás. April estaba asustada, pero aún beligerante. Iba a hacer un farol hasta el final, tal como lo había planeado. ¿Por qué no llamas a tu señor? ¿Cummings ahora mismo? Veamos qué dice. Oh, espera. Creo que quizás tengas que llamar al hospital. Esa llamada que recibí antes me dijo que estaba en la sala de emergencias de memorial. Supongo que ya ha sido aceptado a estas alturas. Solo llámalo a su celular para averiguarlo. Puedes usar el mío. Ya tengo su número. Susan me miró horrorizada. ¿Qué has hecho? ¿Qué le hiciste a Carl? Dios mío, Chris, ¿qué hiciste? ¿Por qué, April, estás siquiera preguntándome. He estado aquí en casa contigo toda la tarde y antes estaba en el trabajo, así que no pude hacerle nada a nadie. ¿Por qué crees que hice algo? ¿Por qué diablos haría algo a tu amante? Me dejaste claro que debía mantenerme alejado de esto. Esto no me concierne. Tenía una expresión en mi rostro que seguramente asustaría a April. Nunca me había visto así. Era una persona tranquila y dócil que nunca lastimaba a nadie. Ni siquiera podía disciplinar físicamente a los niños y lo dejaba en sus manos. Ahora ella me veía de manera diferente. Mi rostro estaba frío y duro y mis ojos estaban muertos. April entró en la siguiente habitación y la escuché hablar por teléfono. Debió haber estado impactada porque volvió con lágrimas en los ojos. Se sentó en una silla y se quedó mirando al vacío. Me senté tranquilamente y tomé el periódico. Sabía lo que había escuchado en el teléfono. Su amante estaba en proceso de dejarla. Era esto o sufrir una paliza cada vez que la viera. Esa fue la promesa que le hicieron los tres hombres muy grandes que lo recogieron cuando salía del trabajo hoy. Le explicaron exactamente por qué lo estaban molestando y que debería esperar si volvía a ver o hablar con April. Querían asegurarse de que entendiera. April secó sus lágrimas, respiró profundamente, me miró y dijo, bueno, parece que ganaste. Carl me dijo que nunca más quería volver a verme. Dijo que todas mis cosas me serían devueltas. Nunca más quiere hablar conmigo. Bueno, entonces, supongo que no tienes nada de qué preocuparte. Tengo un abogado, así que él resolverá todo. Todo debe terminar muy rápido. Dejé el periódico y me levanté para irme. Hablaré con los niños este fin de semana y les explicaré por qué nos estamos divorciando. Tal vez sean lo suficientemente mayores para entender. Si no, crecerán y lo recordarán. Al irme, miré hacia atrás y vi a April sollozando. Si recuerdo tus palabras correctamente, April, dijiste que tu romance es algo que pasará rápidamente y luego todo puede volver a la normalidad. Me reí. Una risa amarga y malvada. Todavía eres joven y hermosa, April. Tal vez puedas encontrar a alguien que tolere tus fantasías enfermas, alguien que quiera un matrimonio abierto. Alguien que te permita divertirte con tantos hombres como quieras. Yo no podía ser así. Pero eso solo soy yo. Buena suerte. Los niños no entienden esto, pero nosotros entendemos que los adultos tienen que vivir con las consecuencias de sus acciones. Las consecuencias son terribles. Suscríbete a nuestro canal para que tu segunda paja no te engañe y sigue adelante y escucha la próxima historia. ¡Gracias! ¡Gracias!